de los votos a nivel presidencial. Revisamos la última actualización con actas procesadas al 95.79%. El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, tiene 19.09%. Le sigue Keiko Fujimori con 13.35%. En tercer lugar va quedando Renovación Popular con 11.68%. Avanza país el partido de Hernando de Soto con 11.64%. Mientras que el partido de Johnny Lezcano, 9.1%. Van quedando ya los otros partidos mucho más rezagados. Entonces parece que ya al 95.79% la cosa se va confirmando. Quienes pasan a segunda vuelta entonces son Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Por supuesto que hay que seguir pendientes a lo que finalmente termine determinando ya la ONPE. Hacemos la pausa.